estamos en sitios distintos no visualizo yo al conde Chocula y ya cansado de 300 años de existencia como total leñego el conde este, que el Chocula es de unos cereales no tiene nada que ver, ¿no? el conde Draco él nunca se cansa de follar, ¿vale? claro él nunca se cansa de follar incluso cuando está solo se folla a sí mismo así que tú, por eso no te preocupes tres claro el no de lo que nosotros creíamos que era mira tú, ¿por qué nunca se le veía por debajo de la cintura? claro, porque siempre siempre estaba dandole unas putes no se veía la pantalla siempre le estaban metiendo dedillos por el culete claro, claro te enseñaba a contar pero él contaba con otra cosa lo que él no te contó es que hostias hablando de contar ¿cuántas pastillas te has tomado hoy? ah, sí que yo he dado directo para explicarte esto no, hoy estoy hoy estoy bien y de hecho la última pastilla la última pastilla que me he tomado estás bien con tro hace hace seis horas por lo menos ¿vale? muy bien básicamente estás limpio estoy limpio entonces como el de yo puedo dejar de fumar cuando quiera mira, ves, ya lo dejé y ahora vuelvo a empezar sí, no, no dejar de fumar es muy fácil yo lo he conseguido tres veces en el último mes pues así tú con tus pastillas con receto del médico que no, gente que Eric no es drogadicto lo que pasa es que necesita pastillas para los dientes el médico, el médico ¿dónde se sacó el cabello el doctorado? ¿qué va a ser lo próximo? ¿va a curarte las muelas? con porros, ¿no? va a ser con porros no mamá no es un porro es un inhalador míralo que se ahoga que tiene asma de tanto fumar, ¿verdad? ¿qué es este aparato? ¿qué es? que está tan lleno de polvos es cocaína que no mamá que es asma fuera con esto no mamá no lucha contra él lo necesito para vivir no, vivir con esto no es vida no, pues esta mañana he estado en el dentista en el dentista bromas aparte a mí no me gustan las pastillas no me gusta estar empastillado todo el día pero es lo que toca pero la adicción es así claro, claro es superior a mí y se ha puesto se ha puesto la chica a recetar cosas y esto para esto y esto para lo otro y esto me digo pero joder que a mí me duele una muela no me duele el cuerpo entero ¿sabes? no sé te veo feucho te voy a... tómate una de estas antes de mirarte al espejo no sé a qué tal te ha pasado como abar en aquel episodio ¿no? que cada vez que iba a un médico le mandaban a otro especialista y terminaba con gafas con el pelo mal y con zapatos ortopédicos igual, igual, igual igual, tío de verdad, ¿eh? pues ha empezado y si me pongo a contar no me voy a... o sea, voy a dejar de tomar yo no sé las del dolor y cosas así los antiinflamatorios no me los voy a tomar porque al final son como 7-8 pastillas distintas que tengo que tomarme varias cada día ¿sabes? que te pones a contar bueno, a ver tampoco dejes de tomar lo que te tienes que tomar que si al final aún te vas a acabar haciendo mierda no, no, no al final las importantes sí, pero a ver eso ahí ¿me puedes hablar ahora? hola, hola, hola a ver, otra vez hola, 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 hola más o menos por ahí debería estar vamos a hacer así tú tienes que tienes que entrar en mí en rango sí, lo he intentado varias veces pero no me deja o sea aquí falta vaselina espérate sí, que si no si no me bajo los pantalones no funciona escúpete escúpete en los dedillos espérate a ver ahora a ver, a ver ah, estoy entrando ahí está es Clay dentro está dentro qué chungos somos a ver bueno, me hace gracia porque hace un tiempo o sea, hace un par de años sacaban Clips en plan fuera de contexto y ahora tú te das cuenta de las cosas que decimos y hacemos deliberadamente para que después te tengas que inventar montajes tú no te preocupes ya te lo doy yo hoy la forma de decirte si estaba listo para el vídeo fue el tema este de te vienes a ver Eric Kukun vienes a ver los fuegos artificiales conmigo es que pocas pocas cosas hay más de cliché de anime que ir a ver los putos fuegos artificiales tío al típico festival de primavera que las chicas se ponen kimono y los tíos van de cualquier manera que es brutal yo voy con un bañador yo voy con un bañador y una camiseta tira esto mal solo me falta el solo me falta el trueiro para ser un cazabicho sí tío hacer lo de los abanicos estos de papel de sacar peces de un de un barrello sí que está trucadísimo claro porque es papel y es agua no funciona no ay dios a ver si escuchas esto no no ni un poquito ni un poquito bueno pues es canzarrango a ver que operar vale ¿dónde está sonando esto? ah me parece que tenía que cerrar el que por cierto ahora ahora ya no ya no tanto fíjate en la pantalla donde tengo el el tweet deck que justo espera que estoy buscando vale justo todos morshu sí un dos tres cuatro cinco seis morshus al mismo tiempo en su twitter ahora mismo todos moviéndose sí y varios diferentes no son el mismo hay un par repetidos pero solo hay dos repetidos todos los demás son qué cojones no sé me ha parecido como muy bonito tío anunciarlo con morshu y que de golpe tu intenté que es todo morshu todo amor a un personaje que se lo merece tú crees que en que en celda one of gamelon aparecerá morshu también tendrá una sucursal allí hostia pues no lo sé tío si reutilizaron asex espero que sí porque yo si no lo voy a yo si no lo voy a echar mucho de menos ya tío bueno yo no quiero decir que voy a echar nada nunca a nadie de menos porque me vuelve a pasar lo de la bola velino no me la quiero volver a jugar yo tenía yo tenía toda la ilusión del mundo te lo digo en serio de que a lo mejor uy esto lo he oído ¿lo has escuchado? de que a lo mejor en este juego sí sí oí algo antes ahora ya no estoy buscando a ver en qué pantalla está el juego ahí está pues tenía toda la ilusión del mundo de que en algún momento hubiese un dragón de fuego como en celda 2 o tal y pudiésemos decir que en el abuelo abelino has cambiado de pantalla en el juego ¿verdad? no no va a estar en esta pantalla lo que pasa cada vez que clico fuera se descoloca estoy ajustando el volumen bien 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 vosotros que tal gente nosotros empezamos los vídeos antes de tiempo es verdad hola a veces se nos olvida un poco que estamos en directo me hace gracia en los vídeos en los que empieza y yo no sé que estamos en directo todavía que dice la gente te estás haciendo tremendo pajote tengo que estar pasando ahora mismo no 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 sí perdón perdón no sí sí que cuando que cuando empieza el vídeo yo aún no sé que estamos en directo o algo así dice la gente ah mira el trango es igual antes del directo los dos vosotros no tenéis ni idea de las cosas que ocurren aquí antes antes de que veáis vosotros el vídeo mira el cosplay de Morshu tío oh que bueno que chulo retweet retweet sí no puedo enseñarlo miradlo en twitter justo debajo lo de eric time for link yes joder bueno a ver con sonic vale con zelda sí pero con zelda le encanta me lo estoy pasando súper bien tío que sí que cada vez que le digo a alguien que me está gustando se piensan que es un trauma por sonic o6 pero y dicen no es que exacto no es que lo comparan con sonic o6 que no tío que no es un juegazo de la hostia pero que no está tan mal a ver si es por culpa de sonic o6 me parece bien me está gustando lo estoy disfrutando también no si te pegan puñaladas en el estómago durante un año a intervalos regulares para que te vayas desagrando sin que llegues a morir y después un día te pegan una hostia en la cara el día de la hostia lo agradeces porque dices mira me va a doler me va a doler pero por lo menos no tengo que preocuparme de la hemorragia interna y esas cosas pobre eric que mal lo paso con sonic no pero si teniendo en cuenta pero me lo pasé lo pasaste lo pasaste tienes esa esa marca en el cinturón si 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 pero realmente para ser un juego de 1990 probablemente está top o sea si tu miras todos los juegos que salieron en 1990 en todas las plataformas probablemente este está en el top 10 lo digo en serio probablemente si espera espera Theogames 1993 era del 93 o del 90 del 93 porque es el el año que nací yo vale creo que no fuese un super año de los videojuegos ese año primero de todo nació la leyenda de los videojuegos aquí presente después el Link's Awakening el Secret of Mana el Doom salió el Doom ese año Megaman X el Kirby's Adventures tampoco había mucho mucho la verdad vamos como por 6 o 7 todavía hay hueco en el top 10 estoy filtrando yo los que son un poco meh porque yo que sé el Master of Orion pues no se acuerda ni su puta hostia tío lo jugamos después te imaginas que es una joya ahí super oculta que nadie sabe nada de ella por su jugador salió Boopsy el Mortal Kombat 2 no 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 hables de Boopsy muy alto que Boopsy 3D está ahí ¿sabes? eso no lo hemos eso no lo hemos planteado pero si queremos máximo sufrimiento Boopsy 3D se podría se podría mirar el juego plataformero con controles de Resident Evil exacto con controles de tanque tío la madre que lo parió la forma perfecta de sacar un plataformer la forma de videojuegación perfecta ¿no? ahora vas a cambiar pues eso para ser 1993 probablemente estaba en el top 10 esta mierda estaba bien a ver si miramos año arriba año abajo probablemente haya auténticas obras maestras del mundo de los videojuegos pero era Philips tío y lo hicieron rusos está muy bien con todo lo que podía ir mal yo creo que el mayor problema que tuvo este juego sinceramente te lo digo es el mando si porque tú que lo estás jugando en teclado no estás teniendo tanto problema yo te diría si algún día esto es una proposición añosa si algún día surge la oportunidad de rejugar este juego con la Philips con el mando de la Philips cuando ya tengamos la oficina de los jugones gruñones exacto la mansión la mansión gamer todas esas historias los editores y tal eso que podamos básicamente que podamos levantarnos por la mañana entrar en una sala durante 15 minutos decir 4 gilipolleces y volvernos a dormir y ser puto millonarios cuando llegue ese día que me parece un plan que llegará inevitablemente yo te propongo rejugarlo con la Philips y el mando si y así comparamos correcto porque igual no pasamos del primer nivel tranquilamente ay estaba apretando botones para que no salte la cinemática se lo ha pasado por el fondo de los cojones dice no no hay un hay un tema de seguridad que si ves que la persona está mucho rato tocando botones y más entra la cinemática para asegurarse de que la vean que la hemos tenido que dibujar cabrones joder mira 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 la cara del rey la cara del rey es de no me creo una mierda de lo que me está contando parece que está el está desarreglado el audio si verdad si el Zelda acaba de decir squarala y así es un poco raro how about the kiss squarala vale lo cierro y lo vuelvo a venir es el el programa este no es ni emulador ni programa es el juego directamente a ver si aquí aquí parece que está bien no no lo sé tío solo ha sonado la música normal dispara o algo ah si ahí suena bien si aquí está bien bueno pues ya hemos entrado y ahora y ahora cuando entras con Morshu me voy Morshu que pasa nos falta nos falta algo nos falta lamp oil nos falta rope nos falta pom porque recuerda que son todos nuestros siempre cuando tengamos suficientes rubies oh tío your wallet yours my friend que grande Morshu para Smash Bros tío no te imaginas entrar en una tienda si no te imaginas entrar en una tienda y que el tendero te saque un euro y te lo enseñe en plan de pues tienes euros entras al chino pilas lámparas bragas es tuyo mientras la tengas dinero y te enseña un lluvia hostia pues de eso me parece que no tengo pues tendré que buscar otra tienda porque macho vale como estamos vale a ver tienes agua de la vida que eso está muy bien igual alguna bomba más teniendo en cuenta que había algunos enemigos que se morían con él lo que no tenemos es fuego o sea que habría que farmear un poquito de nieve hay que ir hay que ir por más nieve mira eric como quiere ir a por más nieve necesito la nieve para sentir el fuego a Katrinschke a Subonko a Sofía también también estaba estaba alberta ¿no? por ahí o eso estaba más en Canadá pero sí alberta es Canadá Sofía es en lugar vale vale yo es que de geometría no se me daba bien eso es buena eso es buena además de verdad tío siempre me dio un puto aburrimiento la geografía me cago en dios es que era puto memorizar la eso eso y la perdón y la y la tabla periódica tío me cago en dios en la tabla periódica a mí sabes lo que me lo que me hacía sufrir mucho wow 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 eso es me lo estaba parando con los puños tío era más duro que nadie hijo de puta es que realmente estos por lo que hemos visto los creaba el cerdo cuando se quedaban sin rubíes y luego los mandan aquí a patrullar al hielo para evitar que venga el cambio climático o algo ¿cómo? ¿los creaba el cerdo? ¿no te acuerdas que decía que has quedado sin suerte ya sabes lo que pasa cuando le tienes rubíes y hacía un láser y el tío se convertía en rata ¿no te acuerdas? no tío tú solo te acuerdas del lucky shot wow no te iba a decir mis recuerdos de ese día son confusos recuerdo agarrar por el culo a un hombre cerdo distruplado sí, sí recuerdo a Zelda zumbándose un zumbándose una barra pero horizontal fue otro día distinto pero parece que practicamente se ha metido en todos nuestros recuerdos son otros escenas del juego esta Zelda a un lado oye pues se llevarían se llevarían bien la Zelda de nuestras historias con la pitch de nuestras historias pues a mí lo que me dolía en el alma era en el colegio y tal cuando te ponían un mapa natural de España y era en plan venga ponme las provincias capitales y todo de todo y era en plan por lo menos ponme un mapa político en blanco tío ¿no es eso así? ¿qué tengo que hacer? ¿por qué? ¿por qué? ¿hago yo las líneas? ¿o qué? claro que lo te iba a decir no solo tengo que saber dónde estaba yo ni tengo que saberme sus fronteras Madrid no es una meseta yo no sé exactamente ¿qué hago? cojo un compás ¿no? el otro escriba en medio es como Bilbao tiene montaña o cuando llega a montaña ya no es Bilbao ¿eso qué es? si escribo en parte encima del río se piensa que le estoy diciendo que el nombre de río es Navarra ¿a ti te llegaron a hacer alguna vez lo de dibuja el mapa de España? me da que sí me da que sí a ver hombre yo a la forma general si quieres te la intento hacer pero no esperes que las proporciones sean correctas porque mirando para él no te lo voy a hacer bien así que de memoria menos te voy a decir ¿puedo dibujar a Portugal que es más fácil? a mí la frontera con Portugal esta que está así toda me encanta es que es magnífica ya está en el mapa esas son como como las de África te pones a mirar las fronteras de África y las fronteras las dibujaron en una tarde tonta en plan de aquí para allá es tuyo y de aquí para allá es mío pero ¿y si seguimos algo natural? no yo tengo una regla trazo una regla me sale un cuadrado muy bonito así que disfrútalo y te quedas Etiopía la frontera la frontera entre Canadá y Estados Unidos también es súper plana en mapas entonces para hacer el hueco plantaron árboles plantaron una hilera de árboles pero el señor que plantó la hilera de árboles era un señor normal y corriente con una brújula entonces los árboles estaban en plan pues ¡eh! ¿sabes? 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 claro hay riscos y mierda no es claro entonces los árboles estaban en la línea de un borracho hostia pensaba que me ibas a decir que el que la línea dibujaba dibujaba la curvatura del planeta y te iba a decir pues mira ahí tienen los como no son todos idénticos no sirven mucho para marcar pero sí me encanta no sé si he visto el episodio de cazadores de mitos en el que caminaron con los ojos tapados en línea recta me suena mucho haberlo visto es magnífico cazadores de mitos tiene ya todos los años yo lo veía yo de niño sí sí es que está ojo yo sigo a Adam Savage el rubio que está mayor ya tiene el pelo blanco y sigue haciendo sus cosas y sigue siendo un cachondo y tal pero comparas el primer capítulo de cazadores de mitos con cómo está ahora y es que es un chaval ¿sabes? pasamos de elimino la realidad y la sustituyo por la mía a ¿qué? no lo conozco de nada pero tengo un chaletito por allí pues era magnífico porque tenía un GPS y estaba en un campo con los ojos vendados y era en plan intenta caminar en línea recta entonces el tío iba y terminaba y decía ¿qué tal ha ido? esta vez ha ido perfecto y entonces mirabas el recorrido y en plan 10 metros rectos y luego daba toda una vuelta de reloj y entonces volvía al inicio y entonces se iba hacia la derecha y no te das cuenta tío si, 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 si si no y hay ejercicios estos de ¿cómo se llama esa cabeza? ¿militrón? 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 me estaba bebiendo militrón creo que me está saliendo por los dientes el militrón tiene mucha azúcar macho cari y ahora se escapa ¿militrón? ¿militrón? yo no sé si es un un decéptico ¿Con guerrero? O un drogata del parque que toma muchas litros ahora Las dos me coinciden ahora mismo No te iba a decir es el servicio militar obligatorio de los robots Vale, a ver que nos vemos por las ramas y nos distraemos con cualquier gilipollez A ver, ya tenemos un poco de todo De hecho tenemos desbloqueado el final, lo que pasa es que tenemos cosas que hacer antes Bueno, creemos que es el final, la guarida de Ganondorf La cosa está que tenemos cosas que no hemos visto y sitios que nos piden cosas que no tenemos Así que la idea era repasar todos los sitios y dar como una vuelta por todo el mapa Mirar lo que nos dice el Gondowan El, el... Escuarala Ah, 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 es verdad, es verdad, vale, vale El Alibaba, Eric, el Alibaba Ah, vale, vale Esto era así Es verdad, que cara que tiene, tío Te juzga, dice que ya has terminado y te juzga O... 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 O te mira para hacerse una imagen mental tuya y acordarse de ti por la noche, eh Quiero decir... La... El típico dibujo animado, eh, coloca las manitas en las esquinas cuando... Cuando... Espía y tal Este tío pone la barba Es verdad... Es verdad... Es verdad... Es verdad... Es como si... Como si en la parte de... Como... Perdere... Claro, como si en la parte de la derecha hubiese una pared y se está sosteniendo con la barba entera por como está mirando necesitan las dos manos para una faena que tiene ahora mismo el percebe no es el único animal con un pene de 9 metros vale, aquí ya lo hemos hecho todo no se subir nunca tampoco me parece, ¿verdad? ¿o sí? por la escalera, digo, la de la izquierda ¿llegamos a ir por ahí alguna vez? ya nos ha dicho que no hay nada, pero igual no hay nada para la historia principal y sí que hay de secundaria ¿hay algo por ahí? es que no hay nada vale, pues nada hay un musicote sí si no tuviese patas de cabra estaría haciendo unos sick dance moves vale, pues aquí no hay nada, esas escaleras solo están para subir a esa zona donde no hay nada aquí es más rápido la muerte de las rocas exacto ¿la cara esa polifémica no es nada? es verdad, ¿no debería haber como un nivel en cada cara? ¿cómo pensaría, no? no claro, porque... tendría bastante sentido, pero... claro, aquí tenemos la cara... la cara de Ganon ahí tenemos la cara del... del... es verdad Ganon en... 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 en una bañera con el culo fuera después de haber comido tacos, ¿no? jajajajajajaja jajajajajajajajajaja De hecho, es que en la zona de Militron hay tres zonas. Sí, sí, sí. Por aquí hemos subido. Desde aquí a Ratel Cove, a Sperfish Falls, a Militron. Hasta Militron. Ahora no podemos dejar de poner ninguna litrona cada vez que digo Militron. Es que es un muy buen nombre, eh. ¿Cómo crees que llamaban al Ship Red Cliff antes de que hubiese un barco? El acantilado del barco marado. Antes se llamaba el acantilado Pepe. Antes se llamaba solo el barco marado, el acantilado vino después. ¿Y cómo llegó el barco ahí, tío? Hostia... No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Iban muy despistados mirando las caras. A lo mejor lo construyeron después porque ya le pusieron el nombre al acantilado, ¿sabes? Claro, claro. Y alguna de las caras... Esto me suena a que esto lo hizo Militron. Que Militron es muy de hacer esas cosas. Es como despeñaperros. Que al principio solo era un sitio, lo empezaron a llamar despeñaperros y luego... Tuvieron que despeñar unos cuantos perros, claro. Claro, desde Francia se los tuvieron que traer para poder despeñarlos. Vale, pues... Entonces, ¿dónde miramos? Si es que al final... Por aquí en Crater Cove, perdona, se llegaba como hasta aquí a tomar por culo también, ¿sabes? Sí, sí. A las Serigon Caves es a donde teníamos que ir a volver a hablar con la de... ¡Let it go! ¡Let it go! ¿Y qué tenía? Eh... Pues... Nos había dicho algo del cristal que tenemos ahora y queríamos ver si sabía algo más. O si quería que se lo diésemos, o lo que sea. Pues vamos para allá, pues. Tío, ¿para qué coño servirá la campana? No lo sé. ¡Oh, oh! ¡Arros murciélagos! ¿Sí? Porque tiene un sonido... Tiene un sonido agudo. Ya están muertos. Ahora es una tontería. ¡Ja! Rangu puto amo. Hashtag Rangu puto amo. Es que lo escribiste con la cara de ya, 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 ya. Y he pensado... Claro. Los ha congelado completamente. Ves, es que en realidad este juego tiene bastante sentido. ¿Era ahí? Ah... Ahí yo creo que estaba el agua de la vida o algo así. Ah... ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora. ¡Gracias! Primer uso de la... De la linterna mágica. ¿Está ahí la señora? Sí, estaba ahí la señora. Eh... ¿Era aquí o era en el otro sitio? Creo que es este porque está como amplio, ¿no? Por el otro lado. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Agua de la vida! ¡Agua de la vida! ¡Agua de la vida! Es que no queremos... ¡Ah! Hay otro mono dándote el culo. Déjaselo... Déjaselo ardiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, muy bien. ¿Era aquí la señora entonces? Sí, bien. ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Clérico! ¡Le ponías voz tú! ¡Hostia! No me acuerdo qué voz le puse. ¡No puede detener el cristal! ¡Hace que el escudo refleje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Echando el... el... la maldición dos veces de la maldición. No tengo ni idea de qué ha dicho, tío. ¡Ja, ja, ja! Un escudo de puta ha rimado maldición con maldición tres veces. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hayáis de Kurs? Nos ha mejorado en maldición. Ahora queda otra idea. ¿Nos ha mejorado en maldición? ¡Ay, es que me estás diciendo Kurs, tú! Ahora nuestro maldito es mucho mejor O sea que ahora cuando nos hagan las bolitas de fuego Se las devolvemos o como Yo que se, algo tendremos que devolver Seguro que ha dicho ella Con el doble de escudo se las devolvemos Pero no sabemos No sabemos Vale pues una cosa menos Nos falta pues la gema esta Yo tenía la esperanza de que a cambio nos dise un libro Para que hiciésemos ya el ¿Sabes? Vamos a hacer un repaso ¿No trinca? ¡Oh! Que falta algo en no trinca Te dejará satisfecho si la calientas Ah y también dice lo del libro Que está en la parte de arriba Vale Bueno podríais aprovechar para pillar agua de la vida Es verdad Acabamos de gastar Lo que pasa es que gastar fuego para agua de la vida tío me duele Sí pero lo otro sería irse a las Spearfish y subir todo el sitio Sí es mucho cañazo Es que además tienen estos aquí por favor Que hay una señora ahí Dejad de apostar Dejad de apostar ludópatas de mierda Te das cuenta de que toda la gente que vivía aquí era ludópatas tío Eran normales hasta que llegó YouTube y empezó a salir el anuncio de Carlos Sobera este de apuesta, apuesta, apuesta Se lo ponía aquí en bucle a todas horas Ay Dios me ha asustado por un momento pensaba que se había bloqueado Link Se había vuelto a colgar ¿no? Hostia si desde la asfixia autoerótica tío Me cago en Dios No ha sido el mismo desde la asfixia autoerótica Erick No, 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 no Vale Esta es la fortaleza centro Cuidado que te caen los ¡Uy! ¡Hola, hola, hola! ¡Pero por Dios! ¿No te acordabas de esto? No me acusas A la que me ha caído la primera sí Pero Virgen Santa Vale, vamos a ver el bazar ¿Y si pruebas en el barco? A ver, el barco, el barco estaba en lo del salto En la montaña Pepe Culvan el... ¡Uh! El herrero Tenía un... Tuvo un viaje que se le fue a la mierda Y tanto él como su hija Clora Están aprisionados por los sirvientes de Ganon El salto del abismo está demasiado lejos porque hay una puta pared Sin embargo, necesitarás alas para hacerlo ¡Uh! Alas O sea que vamos a tener que conseguir unas botas de Pegaso o algo así Antes de Ocarina Sí Sí, sí No será que este juego sigue... Sigue plantando las bases de lo que será Zelda en el futuro Es lo que sería el Zelda modern Sí Vale, pues ahí nada Crater cover ¡Cuidado detrás! ¡Te pegaras! ¡Te imaginas! ¡Cuidado de otra! ¡No, Link! ¡Oh! ¡Ojo! ¿Esto estaba antes? ¡Es hat! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Que tiene un gorro con alas! ¡Que tiene un gorro con alas! ¡Dice! ¡Que me ha adelantado! ¡Que el Militrón tiene un gorro con alas! Militron es como el Red Bull Del Faces of Evil Mira que Militron Amigo Consigue muchas cosas antes de entrar Mira lo que Militron Hace con los guerreros Es el Es el You Must Die Debe ser endurecido con fuego Ve y mata ¿Me estás diciendo que nunca habíamos entrado en Militron? Eso explica por qué cuando vi Militron me reí tanto ¿No? Porque no lo dio En realidad tiene bastante sentido No sé por qué di por hecho Que solo que lo había ignorado hasta ahora Este es el You Must Die Me suena pero no caigo Sí, sí, sí Aquí te iba a decir Te decía algo de supplies Pero no terminé de leer lo que te decía Así que Y nos falta algo Que el Militron es el que se encarga de hacer los golems Vale, vale Los golems eran un poco una puta mierda Los romanos aguantaban 20 golpes Pero los golems Sí, sí, sí ¡Ya está bien, hombre! Son escaleritas Ah, pues no Uh, hay una roca ahí Acuérdate del Power Glove Vale ¿Crees que Nintendo Les pidió que Que hiciese publicidad Del Power Glove Del Nintendo Entertainment System? Te iba a decir Si les dejaron Zelda Y alguien de Fee les dijo ¿Nos dejáis el Power Glove? Seguro que dijeron Sí, a veces Coge lo que os dé la gana El Power Glove No puedo esperar a encontrar El Rolling Rocker Tío, ¿cómo subo? Eh, pues la verdad es que no sé Mi plan era el mismo que el que estás haciendo tú Quizás sí que son escaleritas Lo del árbol Pero si es que me caigo Y además hay rocas en los labros ¿Sabes? Por aquí tiene que haber alguna plataforma Que no parezca una Hijo de puta Deberías salir y volver a entrar Porque así tienes todas las vidas ¿Sabes? Ah, vale Sí, porque estamos abajo Bueno Déjame seguir Vamos a explorar Y si eso después hacemos spin run Porque al final Si no sabemos cómo avanzar ahí Tampoco podemos Tampoco sirve de mucho Que vengamos con todas las vidas Porque igual Nosotros lo descubrimos Y nos morimos nada más llegar Y eso Bueno, eso Eso que nos llevamos Eso que Eso que nos llevamos La muerte Eso era una gran aventura Lo importante Es el camino Y los amigos Que hacemos Como este Tiro de áctilo ¡Muere! ¿Tú crees que los tiro de áctilo Tendrán muy buen oído Como los murciélagos? ¿O...? Pues Buena idea ¿Sabes qué pensaba? He tenido ahí un minutito De que pensaba Que me estabas haciendo Una pregunta Genuina Sobre los tiro de áctilos Y estaba buscando La relación Con lo que estaba pasando A ver No, no, tío Que eso gasta mucha ropa ¿Qué gastas? ¿Qué gastas dinero, tío? Bueno, a ver En celda Es traición Que la magia Gasta ropias No sé Prueba Prueba usar más cuerdas En más sitios A ver si cuela Es que yo creo que lo he usado Más o menos en todos los sitios Sí, pero Es que no veo De qué otra forma Podría subir ¿Ya? A ver No 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 ¿Dónde la propia ropa? ¿Tú estás? No, porque no llega Es que además me caigo Como estoy Por eso lo digo Qué raro, tío Sí ¿Puedo subirme a este toconcito? Ajá Pero No hay que poner un poco más Esta es la primera vez Que sí que estamos teniendo Un grave problema Con el tema En que nos podemos subir Porque igual es súper obvio ¿Será que el árbol No es algo Lo que puede saltar Sino una escalera? ¿Este árbol de aquí? El de la izquierda Muy buena Muy buena Ahí estamos Ahí estamos He compensado Ver a Militón Y decir Lo había visto antes Y no me di cuenta Hostia la araña, tío Espérate, espérate Ah, ah, ah Perdón Te has vuelto mono Sí, me ha dado un poquito He vuelto como a mis ancestros Se volvió chango, güey Pero es que la araña No parece ni de este juego Es como un estilo Artístico distinto Con un frame rate diferente O algo Uh, una rupia azul Como todas esas Otras rupias de color azul No es la primera vez Que vemos una azul No me vuelvas a hacerlo De Militrón A ver, igual un azul Tan profundo o no Y había un azul más claro Pero azul lo que es azul Hemos visto más Sí Joder, yo tengo la sensación Que es la primera azul que veo Pues hemos visto Hemos visto Igual era más clarito No te sabría decir ahora mismo Pero azul, azul Me estaré volviendo disléxico, tío Ay, disléxico Vale, eso responde a mi propia pregunta Hostias, hostias, hostias El power glove, tío Vale Agua de la vida y power glove No Yo creo que puedo tirar sin agua de la vida Venga Tienes que estar al lado Tienes que estar al lado Se usa como la espada Ahora ya moría sola Claro Moría sola Gracias al poder de mi power glove Hemos gastado como 70 rupias Pero estamos vivos ¿Qué es más importante? ¿Eres más rico del cementerio? ¿O no estar en el cementerio? Vale Esto va a subir muy claramente Qué rápido escala Link El cabrón Tú lo estás como un mono Pero Link escala como tal ¿Para tener esas patas de cabra? Bueno, claro Las cabras son expertas escalando Sí, pero no cuerdas Para que tú sepas Bueno, sí, es verdad Vale ¿Dónde? ¿Tú qué crees que es una puerta? A ver La cara esa de ahí Es sospechosa Claro Es la de Militrón Mira Siento el fuego de la guerra Pues ¿Bola de nieve? ¿Es el de abajo? No creo Porque ese parece un golem normal No, es arriba Ah, es arriba Ah, no, no Míralo Parece Uy No se los he devuelto ¿Qué mierda de escudo de espejo es este? Vaya estafa Supongo que bolas de nieve, ¿no? Pero como yo Bueno, a ver Eso decíamos siempre Al final en de fuego Pero bueno Por lo de pronto No le está afectando No le está afectando Agua de la vida Agua de la vida Agua de la vida Voy, 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 voy Esa es la ¡No! ¡Sí! Esa es la Inferna Esa es la Inferna Ya, ya Lo siento Uno es lila Y el otro es azul A ver si sí que vas a ser Dislex ¡Eric! ¿Qué? ¡Míralo el fuego! ¡Anda! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh my goodness! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Esto es horrible! ¡Winged helmet! Pues el tío no llevaba eso No ¿Qué hay arriba? Sube Espérate, espérate Tenemos el winged helmet ¡Uh! ¡Oh! Para que seguro que gastas 100 rupias cada vez que haces eso Espérate Hagamos un recuento Tengo 6 corazones 424 rupias y 20 oil ¡Oh! ¿Te imaginas que gastas oil? Va 5 rupias 5 rupias ¿Te imaginas que ya gastas 5 oil? ¿Qué? Vale, arriba yo creo que había algo, tío Sí, había como una persona O un golem ¿Tienes que hay algún secreto? Bueno ¿Será una puerta eso? No Pero da para fondo de pantalla Sí Toco guay ¿Eh? Voy a dejarlo unos segundos Espera, te voy a centrar a Link y dejarlo unos segundos Por si alguien quiere un fondo de pantalla muy de puta Y luego mueve a Link Por si alguien quiere borrarlo de la escena Que le sea más fácil Eso Ahí está Pues ya está, gente Ya tenéis nuevos salvapantallas De nada Y el tío con cara de ¡Eh! ¡Qué mala! Lo dibujé yo Vale Hostia, que ¡Glutco! ¿Estamos en Glutco? ¡Sí! No, no Creo que te pone Cuando aparece un sitio nuevo Apareces en él Lo cual deberíamos haber tenido más en cuenta hasta ahora ¿No te parece? Supongo Supongo Pues, eh Aglutco, ¿no? A tope ¡No! Los esqueletos chingones Y los esqueletos chingones Están con los señores chingones ¡No! Ahora quieren chingarnos de cuerpo y alma ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Que me chingan en la vida y en la muerte! Si comentabas que era malo por delante y por detrás Pues, ya verás en la vida y en la muerte ¡Ja, ja, ja! Pero deberíamos haber ido por agüita, eh Porque, joder Sí Bueno, exploramos un poco ¡Hostia, un goongo! ¡No puedo esperar a bombearlo! Pero son como Triceratops De hierro Acuérdate de Acuérdate de que los gobongos eran Triceratops antes Hasta Ocarina of Time Que se convirtieron en lagartos Raros ¡Uf! ¡Buah! Pues no estamos gastando cosas, tío ¡Ya! Y los bombos hay que... La bomba debería matarlos Hay que bombearlos, ¿no? Correcto ¡Sí! ¡Guau! ¡Una rupe azul! Creo que es la primera que vemos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Cerrada Cerrada ¿Será por aquí abajo? Será por aquí abajo, supongo ¡Eh! Vale Igual es matando a todos los dodongos si alguno la tiene ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hostia! El efecto de la gravedad, eh Eso ha sido así ¡No! ¡Ah! Bueno, estamos aquí O sea, la trayectoria de la lanza de ese tío Es un poco la trayectoria vital ¡Uy! Lo tenía él La trayectoria vital de los pechos Todo bien, todo bien, todo bien Y llega un punto de pum Hace abajo ¡Ja, ja, ja! Es mi trayectoria favorita ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hostia! Es como la trayectoria de fama de todos los youtubers Que todo parece que va bien hasta que un día de golpe ya no Sí, cuando te dicen Cuando te dicen el tú antes molabas Exacto Que es nada más empezar ¡No te lo has, pañero, pañero! ¡Ve a luchar contra el blanco! ¡No luches contra él! ¡Alimentalo! ¿Por qué? ¡Algo picante! ¿Sabes a qué me refiero? ¡A mi polla! Supongo que Creo que te está intentando indicar Que le des a comer una bomba, quizás Bomba o fuego, ¿no? O fuego, quizás el fuego El fuego tiene bastante sentido, ¿no? Sí, no sé Podemos probar las dos, la verdad Es que estoy pensando en la bomba Quizás por el tema de que en Zelda Siempre hay que hacer tragar bombas a cosas Sí Todo lo que tiene una boca grande Estos no tienen orejas Pero voy a suponer que al ser murciélagos Funcionará la campanita si hiciese falta ¡¿Tú qué haces aquí?! ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves el ojo de globo! ¡Está el... el... no sé qué de... ¡Hostia! Estoy hambriento ¡No! ¡No! ¿Por qué venimos aquí? ¡Sabe a Daira! Quizás uno más ¿What? ¡Ay, ay, coño! ¡Me los he comido! ¡Ay, ay! ¡Ya está bien! ¡Sus besitos no me gustan! Vale, pues parece que el tal Glutko Tiene que estar cerca ya, ¿no? Porque cuando se ve la cinemática Estás en la zona Si hay que darle de comer Igual sí que hay que darle una bomba No lo sé, macho Por ahí arriba Parecía un poco Como si esto fuese una garganta Y eso fuese la lengua O la campanilla o algo ¡Hostia, es verdad! Es como una campanilla Por ahí ¡Míralo! ¡Oh, mira! ¡El link! ¡El link! ¡El puré de link! ¡Como plato principal! ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué todo el mundo sabe quién eres? ¡Por eso! ¡Todo el mundo sabe quién eres! Vale No sé ¿Le tiras una bomba? ¡Qué asco! Mira, ahora Que está justo abajo Ahí está Ah, vale La bomba no respeta De acuerdo Quiero ver Es la primera vez que veía una Con el guente, con el guente Me va a matar un bicho normal En vez del bulutco este ¡Capa, capa, capa! ¡Ay, me cago en la puta! ¡No! Bueno, nos estábamos volando él Pero nosotros no perdimos más vale ¡Qué susto! ¡Ay, era un spearfish de estos! Los malditos peces voladores ¡Ay, Dios! ¡Son una especie invasiva, eh! ¡Son las ratas de este mundo! ¡Sí, desde luego! ¡Pero peor! ¡Oh, agua de la vida! ¡Oh, mira, agua de la vida! ¡Genial! Que esto además te la rellena, ¿no? A ver Sí, ahí está ¡Genial! Como a mí me gusta que me rellenen Que te rellenen y te dejen bien llenito de líquido Ahí está Bebermelo todo y llevarme para luego ¡Qué asco! Pueden peorar por minutos esto, eh ¿Tú qué dices? ¿Libro aquí o...? Esto parece un altar de libro, ¿no? A ver, de libro no sé ¿What? Pues no ¿Es otro o es el mismo? No, no, no Yo voy a decir que bomba otra vez Te quedan dos Acierta bien la primera y ya está Quizás... No, no, no Link Es que creo que tienes que estar en el mismo plano que él Sube, sube, sube ¡Ah! Ahora Ahí está ¡Oh, mira! Eso era un libro ¡Uuuh! Eso era un libro Hostia, tío Me mató antes, eh Yo pensé que ibas a tener que tirarte eso o algo ¡Libro de Coridai! ¡Bien! Vale, pues ya sabemos a dónde ir ¿A dónde quieres ir primero? ¿A la zona del bibliotecario? ¿O a dónde la niña rara que tenía su padre? Ah, primero el bibliotecario, ¿no? Que lleva más tiempo esperando Venga Te voy a decir Gruzco no nos ha llevado a ningún sitio Así que a lo mejor el bibliotecario nos lleva a esta cara de aquí Puede ser Pues... Tú dale He oído el money, money, money este Sí, yo también lo he usado Vamos a donar 50 pavos si no nos hemos enterado Espérate que revisó las... Que hay muchas cosas aquí No estoy viendo nada No sé si es que está esto medio atontado A ver Bueno, vamos de momento aquí a... ¡No estoy viendo nada! Una donación de 49 pavos La ni la reconoce No, el bibliotecario no estaba aquí Estaba en Nortesca ¿En Notronska? Sí, sí En Motriés ¿Motronska? Esos son Corono, pero sí Sí, pilla bombas Sí, pero aquí está Morcho ¡MORCHO! ¡MORCHO! Es que estamos sin bombas Además, Morcho se lo ha montado muy de puta madre Porque tiene un sistema de recolocación Automático Es como cuando en Minecraft ¿Sabes? Cuando ya controlas mucho Pues así lo tiene Exacto Tiene su tienda automatizada, tío ¡Es un objeto utilizable el libro de Cori! Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Lo tiras! ¡Ahhh! ¡Lo estoy educando! ¡Que me quedo con Roy! ¡Que susto, coño! ¡Que susto! ¡Que te lo habías perdido! ¡Uh! ¡Que susto! ¡Que se había perdido, tío! ¡Que se había roto! ¡Que se había roto! ¡Que no te vieron! ¡Que no tiras! ¿A solucionarlo o qué? ¡Que te... ¡No sé! ¡Que te meto con el libro! Vale, necesito Que te acerques a los dinosaurios Y les tires el libro Es una necesidad fisiológica que tengo Y no me puedo decir que no Que sigue, que sigue Es que me he equivocado Se ha muerto Se ha muerto del libro No les hace nada Que pena No les hace nada Para dárselo al señor Se lo tienes que lanzar Toma tu mierda el libro Que lo tenía el segundo glutsko Esto era El otronsko Y tenía que subir por donde Si, ¿tienes fuego? Si Tenemos bastante Por favor, un poquito al principio Y te prendes un porno Está controlado Hostia, que común era antes Lo de que te preguntasen por la calle Si tenías fuego Ahora ya Al margen de que ahora ya nadie sale A la calle Te iba a decir Lo de no salir durante un año A mí me ha hecho maravilla Para que no me pidan fuego Te voy a dejar con vida Yo creo que lo puedes dejar en paz Te imaginas que te mata Por dejarlo ahí Tira el libro desde lejos Tira el libro desde lejos A tu mierda El poder del príncipe de la oscuridad Es este Que puede matar Con una simple mirada Los ataques contra Ganon Serán fructíferos A menos que ataques Con el libro sagrado O sea Que le tengo Que le tengo que meter a Ganon Con el libro Que tengo que darle Con las páginas amarillas En la boca A Ganon Con el tío ¡Bien! ¡No podía ser mejor! Es que es como el final Perfecto, tío Sí, tío ¿Sabes qué es lo malo? Que el señor del barco Decían que era un guerrero Seguro que te va a dar Una espada mejor Que ya no vas a poder ni usar Tío, pero Pero bueno Le pegaremos Le pegaremos a Ganon Exacto Pegarle un ¡PAA! En la nuca Con el libro Claro, con la Biblia ¿Sabes? Claro, claro Que le duela Que le duela Física Pero también Psicológicamente Claro, claro Que en un mundo En un mundo Plagado de dinosaurios Le metas creacionismo En la cara ¿Sabes? Acuérdate de ponerte el gorrito Que si no te mueres Vale ¡Cool! Gorrito Y ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú crees que ahora Ya habrá desaparecido La La Pues vaya 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 Abismo Gordo Eh ¿Qué les costaba hacer un gabinete de verdad? No les debería caber en el tamaño que tenía la Philips para pantallas. Sí, es que además hasta tienen como ampliado el borde para que llegue más lejos. Sí, sí, sí. Ay, por favor. Eh, mira, la cardegano haciendo... Y arriba estaba Militron. Yo creo que... ¡Toma ya! ¡Pompit! ¡Madre mía! ¡Me voy! Yo creo que le encerraron por hacer grafitis, ¿eh? Pero si está bailando, lo está dando todo, tío. Está bailando el... Es el vikingo, tío. El... ¿Has visto el vídeo del vikingo este que baila... Que baila tecno? ¿No? ¿No? No, tío. A mí me está recordando el de... ¡Moscow, moscao! ¡Nanananananana! Espera, te tengo que... Acabo de darle escape. No, no, no le das escape. No te preocupes. Tienes que ver uno de los clásicos de... Bueno, vale. De YouTube. Que es el... 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 El tecno vikingo. Espera, te vas a ponerlo... ¿Es en esta pantalla? Sí. Sí, será en esta. Tranqui. Captura de pantalla. Ahí está. No sé si puedo poner el audio. Pero es que no reclamen ahora. Mejor sin el audio. Sí, sí. Mira, el señor... El señor sin camiseta es el tecno vikingo. Ajá. Míralo. Es vikingo. Se viene el tecno. Y encima tecno. O sea, encima tecno, tío. ¿Se viene? ¿Se viene? Se viene, se viene. Cuidado con la música, que esto lo reclaman luego. A intervalos... A intervalos petits. Sí. Agua para el vikingo tecno. Que se hidrate, que es importante. Hidrátate, vikingo. Le está empezando a dar. Sí, sí, sí. Le está empezando a dar. Ya no estás en Skyrim, vikingo. Se viene, se viene. Se viene. Míralo, míralo. Dámelo todo, dámelo todo. El flow. Dámelo todo, vikingo. El vikingo tecno. No necesitas un martillo de rayos para matarte. Sí, sí, sí. Te mata bailando. Yo he visto gente haciendo capoeira que se movía menos. Pues esto, mira de qué fecha es, tío. 2000, 2010. ¿Qué? Es un clásico de YouTube. Mira, hidrátate, tecno vikingo. Yo es que si se va a hidratar, que lo flipas con ese cartón tío. ¿Esta qué? Esto no es hidratación para el vikingo tecno. Cada día estás peor de la dislexia, Eric. No te da igual. Él te lo da todo. Él te lo da todo. A ti te pasa que ves 2010 y piensas, ah, es reciente, hasta que de golpe te das cuenta de que no. Sí, sí, sí. Hostia, esta misma mañana me ha dicho Laura, hoy hace 11 años de cuando nevó aquí en Figueras. Y digo, ¿cómo? ¿11 años de la última vez que nevó aquí? Si fue hace tres semanas. Si todavía tengo la bola de nieve en el congelador. Yo de niño una vez guardé una bola de nieve de un día que nevó en mi pueblo. Qué crack. Para cuando llegue verano, así llamarán a sus hermanas. Este quiste en plan de, los gilipollas pagan gimnasio para hacer esto, yo me dejo atrapar. Venga. Por favor, Link, salta y corta estas cadenas. Los árpagos me están volviendo locos. Pero tiene una, qué bozarrón que tiene el señor, eh, bozarrón de radiofónico a tope. Los árpagos es como llama, es como llama sus músculos que no pueden... Es como se llaman, como se llaman sus bíceps, ¿no? Árpagos. Gracias. Tienes un diamante de fuego, ¿verdad? Entonces déjame tu espada. Clanking, clanking. Te la he roto, perdóname. Bueno, ¿el señor ha muerto o qué? Una cosa que no termino de entender. Se supone que él iba en el barco con su hija y se fueron a la mierda y los atraparon. Cuando lo encerraron, ¿le pusieron un yunque o ya había un yunque? Para que sepas lo que te estás perdiendo. Claro, y toda la eternidad y el tío, no, quiero forjar cosas porque me habéis puesto un yunque, malvanos. Ahora, ¿qué pasa? Que tus ataques son como las bolas de fuego. ¿Qué disparo siempre? ¿Qué pena no haber conseguido estos tres episodios? ¡Vámonos! ¡Wow! Como diría el yunque... ¡Oh! ¡Lupei! ¡Lupei! Esto podría ser un loony, ¿eh? No, es que te iba a decir ahora ¿Tú sabes que en Italia La canción esta De Oliver y Benji es la canción de Lupin III? Ah, ¿sí? Pues yo tenía ni idea Te diría Que mires un cachito ahora, ¿eh? Es bastante Arriesgado Ahora mismo no, pero No, no, me lo miro, me lo miro Es un mindfuck Es un mindfuck absoluto, tío Pero que es de esta gente que compone una canción Y por casualidad ya la habían compuesto antes O es una copia directamente Mi teoría es que alguien Hizo la maqueta de la música Y la vendió a alguna de estas compañías Que trabajan derechos de dibujos animados Y esa misma compañía O bien licenció la música para otra cosa O tenía la licencia de Oliver y Benji aquí Y de Lupin allí Y dijeron, pues nos sirve Total, ¿quién se va a enterar? No es como si en los 80 Existiese alguna clase de Red global Que te permite ver Las intros de dibujos animados De otros países Y eso jamás existirá Así que a la vez Es como Oye, que han inventado Crunchy Ya está en tiendas A ver qué nos dice el árabe Considera Lupei El lugar más peligroso Del señor Ah, y es un lobo Mr. B Reemplazo tu alma Ah, no, es una señora Es una señora ¡No puedes golpear lo que no puedes ver! Así que los perros vienen de aquí Son unos perros que aullan más de lo que en su aspecto ameritaría Yo nunca he visto a ese tipo de perro aullando de esa forma Te iba a decir, de todos los perros que podían ser ¿Tenía que ser el más gracioso de todos? ¿El Bulldog? ¿Tenía que ser el que es genéticamente inviable? Sí Solo faltaría que fuera un Pug de estos Que no pueden ni rotinar Hostia, sí, un Carlino, tío ¿Te imaginas? Te acerca así Eso implica que hay una versión más grande Que es el Carlote Ay, por favor Ay, 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 que me voy volando Casi Va Joder Ay, que me voy volando Es que he tenido un ataquito en plan Mi planeta me necesita Totalmente Vale Vamos allá Venga Uy Uy, pero ¿qué es eso? No, Dios Todo el rollo, coño Parece lo que ocurre cuando no le inicias la caga a tu Digimon en tres días Se llama Malmamemón Hostia Madre mía, esto está roto, tío Es la hostia O sea, qué alegría me está dando que tengamos esto ahora Si es que además casi todo se muerde un golpe, entonces Y esqueletos con dos espadas, tío Son todavía más mortales Ya Porque con una espada aún decías Bueno, igual si le quito una mano ya no puede Pero ahora ya qué hace Claro, no No No, no No, no ¿Y eso qué es? Pero la cabeza de Darth Vader en el principio Es como si fuese la pre-evolución en Digimon de Darth Vader, tío Esto se abrande y se convierte en Darth Vader Si matas a suficientes junglings Y evoluciona esto Ay, cuando tenga suficientes miriclorianos Ay, por favor O sea, me podéis decir lo que queráis Pero yo estoy disfrutando mucho este juego Me está gustando de verdad, tío ¿What? ¿Este? Ahora me ves Ahora no Estás muerto Ahora sí, otra vez Que ni siquiera dijo nada No Esperaba que te fueses al desaparecer Claro, es como Me he caído con todo el equipo Hay un poco de agua de la vida ¿Tú tienes todavía la tuya? Joder, los bosquitos, tío Vale, todavía tengo agua Y hay que dar la vuelta por arriba Sí, así que Supongo que Vale, eso no Oh, sí que le hace Machine Gun Link Me llama La guerra del culo Hostia, una rupia azul Una rupia azul Ya, ya, ya Ahora todos son rupias azules Oh Te fío con mi ojo Que debe morir Sonido ominoso ¿Habemos truco para matar a este bicho? No, le está afectando Así que Usa el agua, usa el agua Es que ha caído fuego, tío Ya No daba tiempo Oh, a lo mejor le tienes que devolver Con el escudo espejo Su cosa Por lo mejor puedo seguir haciendo así Hasta que se muere También Agua, agua, agua Bueno También podrías probarlo del escudo Porque Es que no sé qué hacer con el escudo Que quedas quieto Y que se le devuelva el aliento fétido No, no Si no te da la cara Quédate a la distancia provincial Cabrón Ahí, ahí ¿Ves? Sí, sí Vale, vale Vale, vale Se le ha devuelto Se le ha devuelto Vea Una vez Ahí he echado He echado de menos un ¡Erik! Curiosamente Estaba demasiado satisfecho conmigo mismo De haberlo resuelto Como para quejarme de ti Bueno Pero le hacía daño O sea Salía el simbolito de que le hacía daño Salía como que sí Pero como no se estaba muriendo Y estaba una magia distinta A la que hace todo el mundo Que es fuego Me dije Y si el único motivo De que existiese esto Que no devuelva el fuego Era esto Muchas gracias por la TED Talk De tu deducción Bueno La persona que murió dos veces seguidas Contraer por no hacerme caso De nada A ver si cada vez que no te digo ¡Erik! Te vas poniendo un poquito más subidito Va a ser eso Va a ser eso Venga, fuera Vamos por Faena Speedrun De Faces of Evil Igualmente estamos haciendo esto Por hacerlo Porque Sí, a ver En principio ya podemos matar a Ganon Pero por qué no Igual no es algo interesante Podremos decir que tenemos el 100% Del Faces of Evil Sí Y además sin haber mirado una guía, tío Correcto, correcto Porque alguna cosa de antes sabíamos Pero vamos De cómo se desarrolla el juego Un cunido de mierda Pilla el agua esta vez Sí Ya no estará el bicho, ¿no? Ya está, vale Me dio una llave, creo Eh, supongo que para la puerta del sitio o algo Uy Ahí está Joder Es que no vale con el que estés al lado Tienes que pegarle con la puntita de la espada Sí, sí, sí Vale Son puidos de puta Entonces Eh Vamos a probar con Probamos con fuego, a lo mejor El hecho de que se haya devuelto su ataque Me hace pensar que no es superfluo Porque no hay nada en este juego Que no sea necesario ¿Sabes cómo te digo? Sí, pero como tenemos el escudo este A lo mejor no le devolvemos todos los proyectiles siempre ¿Sabes? No, porque antes te vino un proyectil de fuego Y no lo devolviste Que me quejé yo En plan de que vaya tío Por eso me hace pensar Que el que esté en concreto Se devuelva ¿Sabes? Vale Mira, dale A ver el fuego El fuego no parece hacerle nada Eso, distancia de seguridad Me dispara Dispara bastante Así que igual Igual sí que hay que darle así Oh, mira Oh, tres gols ¡No moriré! Se muere No se murió Se fue a otra dimensión Sí, no No se preocupe Se fue un sitio donde hay muchos lobos antropomorrosos Se fue a Deviantart Está en un lugar mejor Con muchos de los suyos Vale, tenemos el Ahora tienes el cristal de la visión El cristal de la visión Uh, a lo mejor sin eso Gano en el invisible o algo Hermit Vale Es un stand de Jojo ¡Germito Prato! ¡Germito Prato! Vale, estamos como al lado de Ganon Creo que hemos hecho una progresión un poco rara Porque tenemos acceso a Ganon desde la cela de Dios, tío A lo mejor es bug, eh O sea, a lo mejor no tendríamos que tener acceso a Ganon todavía Cuando lo obtuvimos Bueno, es que hemos conseguido muchas cosas en plan extra Que no son necesarias Sí, también Pero a ver Esto parece que era importante Y el cristal que hemos obtenido Para alguien tiene que ser Sí Y tiene que estar o aquí Tiene que estar o aquí o lo de Ganon Es un objeto no utilizado ¡Oh, hostia! ¡Qué coño es esto! ¡Que tiene tetas! ¡La madre de los peces! ¡La madre de los peces, tío! Pero mira que Domingas que le han puesto al pez, tío Claro, pero es que digo que es la madre y no el padre ¡Hostia, una rupia azul! ¡Hostia, una rupia azul! Pero ¿de verdad nadie se ha dado cuenta que le han puesto tetas a un pez? En plan de... ¿La sirena qué era? ¿Qué parte era la de mujer? ¿La de arriba y la de abajo? ¡Éric, es un Zora! ¿Es un Zora? ¡Claro! Es un bicho medio hombre, medio pez Es un agua y que te ha puesto fuego por la boca Es un Zora Tiene cara de Gerudo, también te lo digo, ¿eh? Y tetas a Gerudo también A ver qué me decís tú Hay un bus donde no esté usted Al fin, tienes la visión para encontrar mi casa ¡Me podrías haber traído! Ahora puedes ver el San Cromi No sé qué es eso ¡Ve con mis bendiciones! Desaparece Yo creo que este tío era malo Yo creo que le has pillado El planeo mierda me ha pillado que soy el consejero de Ganon ¡Por fin tienes la visión de ver mi casa! ¿Por qué no te estás? Pues aquí en su orfombra de mierda Si él estaba en todas partes La visión de ver mi casa ¡No te sé! ¡Es lo que dijo! ¡Ahora tienes la visión para encontrar mi casa! No te sé, ¿vale? Dato importante Que cuando él estaba en los sitios peligrosos Los enemigos no le atacaban Es verdad Es verdad Es acaso muy atraidor ¿Es acaso el Zora Jalá este? ¡Ojo! ¡Has explorado esta área del todo! ¡No mires debajo de mi cama! Mira lo que te digo Si quitas la W y la S Es un anagrama de Ganon ¡Chanchan! 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 ¡Coincide! ¡Tenemos de todo! ¡Vamos ya! ¡Búrganos! ¡Tenemos bastante de todo! ¡Nos faltaría un poco de fuego! ¡Vamos bastante! ¡Vamos! Si necesitamos fuego ya lo podemos Parece realmente que aunque tuviésemos acceso aquí No podíamos entrar porque no teníamos la lámpara O no podíamos ver porque no teníamos la lámpara megachachi de este tío Pero dijo los no sé qué No entendí lo que eran Entonces no sé si era igual la cosa que acabas de romper O si es un enemigo que va a aparecer ahora ¡Hostia puta! Creo que era eso Creo que era eso lo que antes no podía ser Son enormes, ¿eh? Sí Esto sé que son mucho ojo más que nada Pero la campanilla les afectará Tú estás con la campana que quieres Quieres que cunda, ¿eh? La campana, tío Sí, tío Es que, joder Descubro una mierda y luego no la usamos, ¿eh? Me siento Me siento Me siento Me he atacado La campana, venga Venid Venid Que Rangu quiere usar la campana ¡Vamos! Venid Claro, no vienen Te cuido con la agua radiactiva, ¿eh? Que te mata Que Rangu quiere usar la campana ¡Eh! ¡Mira! Sí les afecta, ¿eh? Claro, ya estás contento Venga, vamos Creo que estas abominaciones han nacido del fluido nuclear, ¿eh? Esto de mierda Si no, esto es muy sano, no debe ser ¡Hostia! La hormiga escorpiones Espérate No es ni buena hormiga ni es buena escorpión Pero te iba a decir Fíjate que desde fuera estaba saliendo por esa reja Un fluido verde Y dentro hay lava Porque... Porque patada Y además tú no cabes por ese hueco ¡Hostia! La típica roca flotante Que es tan típica como flotante ¡Hostia! Aquí era donde traían a los niños con hidrocefalia Joder, desde luego Son puto enormes Joder Y qué posición más rara que tienen los demonios, por favor Están haciendo un poco el Superman Vale Más cuevas de estas que... ¡Ay, ay! ¡You must die! ¡You must die! ¡You must die! ¡Y ya está! ¡Ahora debes morir! Eso era lo que tú querías ver, ¿no? Sí, es muy bueno ¡You must die! ¡You must die! ¡Hostia, un diablillo! ¡Que son rojos! ¿Sabes que los diablillos tendrán buenos... Vale Ten cuidado con la solitaria Que el niño está para perder más kilos Sí, te voy a decir Porque hay putos... Putos gusanos intestinales como enemigos, tío Tía, vas a tener que hacer una boss rush ahora Con todos los jefes del juego Y digo yo ¿Cómo de consciente era ese señor? Porque antes se escapó Y ahora volvió a aparecer aquí con otra armadura Claro A lo mejor nosotros aquí estábamos simplemente ¡Ay! Que lo controlaban con magia negra Y era solo un mago que se ponía armadura No está muy cabal ese señor A ver, por favor Poner las puertas al lado de las escaleras ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por favor! ¿Cuántos enemigos hay? Porque hay enemigos de bosque aquí O sea, serpiente y cucaracha Eso es un enemigo como para tener un bosque No para tener un bosque En la zona industrial Un poquito de playa también, ¿no? Un molusco No sé, la verdad Tiene como antenitas Yo por eso lo dije Espérate Que no veo un pijo Espera, ¿tu linterna ya no es mágica? Que nos la ha cambiado el sarajalá este Ahora es más mágica Esa es la casa Al ser más mágica Volve a tener un... ¡Por favor! Pero cuántos... Campana Yo no digo nada Campana Pero... Pero cuántos enemigos han... A mí lo que me flipa es que haya tantos Es que me flipa que haya tantos, tío Creo que vas a necesitar usar la... La cuerda Sí, tiene sentido En el medio No es infinito No es infinito Menos mal que tenemos el tiro rápido, ¿eh? Quizás en el centro Oh, no, no En el centro En el centro Yo creo que empezaron aquí Y empezaron muy organizados ellos Poniendo las cabezas en sus cajones y tal Y luego ya se fueron cansando, ¿sabes? Y terminaron... Hostias Ve poniendo el libro, ¿eh? Yo de ti ponía el libro Sí, esto es un poco de libro, ¿no? A ver, subimos... Me han hecho usar un montón de cuerdas, ¿eh? No llegamos a tener todas las cuerdas ¿Te imaginas que nos falta una? Hostia, pues... Mejor que no me equivoque ¡Míralo, míralo! Únete a mí, Link Y haré que tu cara sea la más bonita de Coridai O si no... You will die Espérate Otra más ¡Wow, wow, wow! Eh... ¿El libro? ¡Toma, un libro! ¡No! ¡No, educación, no! ¡No, soy muy validosco! ¡Pues eso te interesa! ¡Una cara bonita! ¡No! ¡Tocé en un cerdo! Esto era... Esto era el combate final ¿Cuánta vida tienes? ¿A mí la vida siquiera? Sí, está ahí... ¡Tú en el mismo color! ¡La vida está en el mismo color y no tuve! ¿Qué has comido tres super bolas de fuego? Y tienes un... ...y entraste aquí sin tener toda la vida? Y yo le he pegado... ¡Una vez! ¡Yo le he pegado con las páginas amarillas! ¡Y con cuento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya has esperado que los objetos se han ido volviendo más fáciles a medida que pasaba el tiempo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira tú pa' qué querían las calaveras Para hacer una rave De las calaveras de disco Con la rampa con bolitas Y déjame adivinar Que dentro de esa actuación va a haber una chica bailando en una vara Eso te iba a decir Esto es un poquito... Un poquito putis ¡Ja, ja, ja! 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 Y... ¿No se mueve? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Va más despacito porque se ha dado cuenta de que si lo alarga es mejor ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aquí se viene Que al final, en los otros juegos Como que cuando nos íbamos acercando hacia el final Había como una construcción de ese momento Y aquí ha sido ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gano! ¡Toma un libro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Nos hemos marcado un 100% de este juego sin guía? Que nos hemos hecho... Que es que lo tenemos todo Creo que sí, ¿no? Tenemos la espada mejorada a tope El escudo mejorada a tope La lámpara a tope Todos los objetos Un corazón en alguna parte Pero... Es que yo creo que lo tenemos todo, tío Creo que nos hemos hecho un 100% del Faces of Evil en directo No creo que hemos hecho... Hemos hecho aquí historia Sí, sí, sí Yo no creo... No creo... Que haya muchos españoles que hayan jugado a este juego No, no, no Yo... En stream o YouTube Mira, yo porque no... Porque no me cabe en la bio de Twitter Pero poner... Me he pasado... Me he pasado el Sonic 06 Y tengo el 100% del Faces of Evil Eso te abre... Eso te abre muchas puertas, ¿eh? Y como vas a descubrir ahora... Pierna Sí Venga, vamos allá Dale ¿Qué botón era? Este Creo que tienes que estar subido en la cama En la cama, Val Creo que no le has hecho nada O igual le tienes que tirar en el libro Sube y baja, sube y baja en su cara No sé por qué, pero de pronto esto es mucho mejor Ay, huele como a culo Huele como al hogar Venga, vamos La cara de Zelda es como realista ¿Por qué has hecho eso en mi cara? Te acabo de salvar de Ganon Sí, Ganon está muerto y no era yo, disfrazado Venid Podría estar salvado en cualquier momento, ¿verdad? Mirad, Koridai ya está volviendo a la armonía Y pone cara de una mierda, ahora la domino yo Los pájaros que yo he creado con mi magia cantan Como estaba escrito tú, Link Eres el héroe de Koridai Supongo que eso merece un beso, ¿no? ¡Gané! ¡Alguien! Eso merece un beso, ¿no? ¡No! ¡Gané! Pero Link está jugando a Zelda en la... Porque no escucha, que le ha dado cosas por hechos ¡Ay! ¡Ay, Dios! Por favor ¿Nos hemos hecho el Faces of Evil? ¿Nos hemos hecho el Link Faces of Evil? Yo creo que 100% No sé que nos ha podido quedar Yo creo que 100% Sin guías, en directo Y posiblemente Posiblemente Seamos los primeros españoles en hacerlo Yo me siento orgulloso De haber formado parte de este viaje Correcto, correcto ¿Cuánta...? Hostia, estaría guay Que Twitch tuviese un historial De ver cuántos gameplays del Faces of Evil Se han hecho En España Y en el mundo Para ver en plan Para poder escribir por ahí ¡Pole! ¿Te imaginas a toda la gente Que nos ha estado siguiendo Durante este tiempo Que en Twitch le salga Cosas recomendadas que te interesan Link Faces of Evil Pero es Prince ahora mismo Mira todos los nombres Todos los rusos, tío Todos los rusos Con solo la inicial de su apellido Porque les daba vergüentina Sí, sí, sí Es ilegal, eh Gente, gente Cuidado Va contra el copyright ¡Oh no! Nos podrían cobrar 50 dólares Con cero, 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 cero Y se oye de fondo ¡I won! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, no voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pero mira, mira Has desbloqueado el modo héroe Dice, has desbloqueado el modo héroe Esta dificultad te permite Te permite hacer un nuevo juego Hace que los enemigos te hagan el doble de daño Y la cantina no esté disponible ¿Qué es la cantina? ¿Lo de Morshu? No, porque eso es necesario, tío Que no se refiere a las cantimplores ¡Ah! Lo del agua Sí, sí, sí Vale Quizás deberías probar a Pasarte el juego en modo héroe Para ver qué pasa Pues que sufres Mejor no Sí, sí, sí Pues que me matan más rápido ¡Gente! Tío ¡Guarda, guarda! Guarda Que quede claro que esta ha sido una partida perfecta Correcto Game to me Guardado ¡Ay, Dios! Que se ha aparecido Si continuamos Si continuamos Espera, vamos a darle Sí, vamos a darle buena noticia a Morshu Vamos a ver cómo gusta la normalidad a Morshu ¡Morshu! ¡Morshu! ¡I won! ¡I won! ¡Eeeh! 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 Mira eso, mira eso, tío Lo tenemos todo Lo hemos pasado Condones La píldora ¡Eeeh! 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 Me gustó mucho el momento de Mirad cómo Coida y vuelve a la normalidad Y pone cara de Ahora yo dominar estas tierras ¡Eeeh! ¡Mira! Los pájaros cantan pero crea él de la nada un pájaro Es Ganon Sí, sí, sí O sea, podemos decir que es Ganon Que ese tío es Ganon Correcto Es Gamon De hecho Es Gamon Y está de vuelta Es decir, que es Backgamon Es Backgamon Es Backgamon No hay que ver Claro, claro Porque este es uno de los juegos más antiguos de Zelda Claro Todo coincide bastante bien Si lo piensas No, 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 no Ahora dejadme que os haga un pequeño un pequeño teaser De lo que... se muestra a sí mismo frotándose los pezones con cara misteria mirando a pantalla es como que ¿qué os parece este teaser? por favor por cada hora que se viene tengo que extraerlo, porque todavía no lo he ni probado así que a lo mejor explota esto ¿lo tienes ya? lo tengo puntito, puntito de caramelo en este directo ya no nos da que ya lo hemos alargado mucho y además se merece su propio inicio y sus cosas, pero yo quiero el teaser yo quiero el teaser ¿por qué no me las...? es bueno que lo hayamos probado ahora y no el propio día y nos hayamos quedado con... sí, sí, sí ya casi está, ya casi está gente está extrayendo, gente, está extrayendo aguantad esa pantalla en negro un segundito más ahí estamos madre mía en este le han puesto mejores frames en el... sí, bueno, tampoco creo que... creo que el rey está igual cambiándole el brazo este juego está poniendo a la protagonista femenina antes de que estuviese el feminismo de moda, ¿eh? sí, sí, sí ahí estaba Philips ahí está mira, mira, mira espera se viene, se viene ¿estamos en discos? ¿what, tío? ah, tenía que salir una foto polla ahora, tío ahí está ahí está la varita de Gamelon mira, te le cogió gusto la que más le gusta a Zelda la que más le gusta a Zelda la varita ya, ya sabéis lo que es sí eh... hostia, el musicote este es otro, ¿eh? este es otro, ¿eh? para... 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 música... música... música más femenina, ¿no? jajaja este es otro más ritmo que a la otra, la verdad este es musicote, es musicote a mí es verdad que me gustan más las chicas que los chicos, así que... jajaja igual es por eso están ahí... están ahí, ahí, pero las chicas se han llevado un poquito más, ¿no? jajajaja este mapa está un poco más hecho sin ganas y con paint, ¿no? a ver... es que no quiero darle a comenzar, quiero que lo... no, 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 no... lo que hemos visto hasta ahora es un poco más cutrillo que la otra sí, de momento el castillo... yo no estoy viendo caras malvadas por aquí y... no, no... y de momento la mejor parte... la mejor parte del Faces of Evil eran las Faces of Evil imagina... imaginas que los cogotes eran así dentro de las nucas de la maldad son este jajaja jajaja porque el... el caminito ese rojo bien podría ser donde estaban los acueductos aquellos romanos sí, 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 que sea esto la misma isla pero vista desde... desde atrás o desde la derecha jajaja ¿está Morshu? confirmamos jajaja no sabemos si estará Morshu, tío ¿y si no volvemos a ver a Morshu? ¿y si no volvemos a ver a Morshu nunca más? bueno vivirá para siempre en nuestros corazones en nuestros corazones Morshu siempre será el mejor el mejor vendedor de... de... ¡oil... ross! ross... ross... you won! it's yours, my friend morshu, my friend jajaja 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 antes de terminar quieres comprobar que no te mentía con lo de Lupin tercero? eeeeeeee.. venga... vale... pon... Lupín 3 en números romanos Opening italiano Opening italiano Ya me sale el primero, tío Es que no quiero que se escuche No, eso Pongsi eso una parte del medio del vídeo Y unos segundos o algo así Para que no lo reclamen por copyright Vale, podemos hacer Buscadlo vosotros al mismo tiempo Y así comprobáis que nos estamos mintiendo Bueno, claro, es que si pongo los dibujos Igual sí que va a saltar el... Sí, sí, es verdad, es verdad Captura de pantalla Looping second, Italian opening full ¿Por qué pones second si es de third? Pues no lo sé Es la puta música Es Oliver y Benji Un poco más adelante, ya verás Bueno, con un poco más me refería Más de dos segundos ¿Qué es Oliver y Benji? ¿Qué es Oliver y Benji? Es Oliver y Benji Pero talmente Es exactamente la misma música La misma melodía Las letras distintas Porque sería un poco raro hablar de fútbol aquí Claro, yo te iba Claro, es lo que te decía Digo, a lo mejor será que han compuesto otra canción Pero si empiezas con el Tan, 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 tan Y después es exactamente igual Tiene la parte de A ver Lupen, Lupen Incorrigible Lupen, Lupen Inacerrabile Que es talmente Oliver, Benji Los magos del balón Es lo mismo, tío Yo me acuerdo de cuando Cuando cantaban de ladrones en Oliver y Benji Ahora tiene mucho más sentido Y los magos del balón Se roban el diamante Y yo siempre decía ¿Qué te refería a ser una metáfora? Pero ahora yo lo entiendo ¿Qué te refería a que no te llegue a una parte de Roban tu corazón o algo así? Claro, tío Para poder hacer ahora la referencia Pues ¿Cómo os quedáis? Yo me traumaticé, ¿eh? Gente, vamos a hacer una raid Vamos hora y media ya Este es Juan Que le debo una raid ¿A Juan? Juan era sin punto, ¿no? Sí Dale ahí, a la izquierda lo tienes Juan Díaz Delgado Juan Díaz Delgado Vale De hecho estoy abriendo su canal En lugar de poner su nombre, ¿sabes? Sí Pues soy un puto genio de Twitch Trabajo desde hace años Y no sé cómo funciona todavía Pues chicos Espero Espero Esperamos Abro el nombre de los dos Que os haya gustado Faces of Evil Yo me lo he pasado A mí, yo A mí me ha encantado Lo he disfrutado mucho Está muy Guay Está muy guay La gente busca Bueno, en realidad No, es que exagera Que no, coño Que no lo hemos pasado bien Claro Y además Además ha estado todo muy bien cerradito Sobre todo al final Cuando hemos ido Pues aquí cogemos este objeto Lo entregamos aquí Conseguimos aquello Y la mejora y tal Ha estado muy bien Ha estado muy bien Todo ha tenido un montón de sentido Está mejor diseñado Que muchos otros juegos Sí Por ahora llevamos Un juego bueno Un juego Eh... Medio, medio Creo que ha sido este Y un juego malo ¿Eh? Sí, sí Estamos tocando todos los juegos Deja de decir todos Que solo hacemos juegos malos No sé A ver A ver Que jugamos a un juego malo Y ya lo único que hacemos Es jugar juegos malos Que... Que el... Que el Paper Mario Me duele, eh Me duele que digáis que es malo Que eso es una puta maravilla Está súper guay, tío Me hace gracia también Que ahora A día de hoy Sigue en plan de ¿Esto no se suponía Que tendría que ser Un mejores momentos? Tío Si le damos Tres cosas Cosas que hemos hecho Una Fueron mejores Momentos Dos No Igual Igual el patrón Tendría que ir cambiando En En tus expectativas Bueno Pero es como el de Chicos Me duele el diente Y no podemos hacer directo Hoy Lo hacemos mañana viernes Ah, que ahora lo hacen siempre los viernes Vale Gente, que empieza la raid ya Que empieza la raid ya Nos vemos Ya no lo hacen nunca Adiós Empieza ya Hasta luego